Buenas tardes, ahora voy a leerles la sección Hidalgo Creador de la Patria del libro Cultores y Forjadores de México, una obra de Humberto Tejera misma que fue publicada por la editorial LibroMex Editores en 1929 y editada en 1961 Vayamos a Hidalgo Creador de la Patria Vasco de Quiroga crea dentro del vasto suelo mexicano como señal de porvenir e islote de esperanza la república hospitalaria de los trabajadores, a la que le insufla vida mientras late sangre en su franciscano corazón Quiroga, instalador del gobierno de la justicia, de la salud, de la limpieza prolonga casi hasta el siglo de sus días, muere en la santa paz es el tipo de lutopista feliz que plasma en humana verdad su pensamiento su continuador, su reencarnador al cabo de dos y medio siglos, Miguel Hidalgo y Costilla empeñado en revivir aquella experiencia apostólica y civil se enfrenta con obstinación y perseverancia a los mismos enemigos a los eternos adversarios de toda redención sobre la tierra y en el acoso final y en la oportunidad única de 1810-1811 el mexicano nativo de Corralejo proclama de nuevo la república pero ya no hospitalaria pues era preciso batallar la república batalladora de los indios, de los trabajadores, de los ultrajados y desposeídos sobre Hidalgo se desploma la tragedia y en un relámpago del tiempo lucen su gloria triunfante en Granaditas su mayor gloria aún de legislador libertador en Valladolid y Guadalajara y su suplicio en Chihuahua y su encarnio en la muralla colonial pero una década después, América es libre exclaman los grandes poetas Quintana Roo, Gutiérrez Nájera, José Martí Quiroga había forjado el modelo, el ejemplo Juan Josef Moreno le ha entregado el dechado ha señalado al héroe que debe renacer y así Hidalgo es el maestro de la mayor y más soberbia obra el creador de la patria dijo alguna vez Hidalgo que el americano le hace hoy el mexicano o latinoamericano debe gobernarse por americano le hace mexicano o latinoamericano así como el francés por francés y el inglés por inglés este principio político conciencia creadora de las nacionalidades en la historia moderna insufló acontecimientos como la unidad alemana y la reintegración italiana en el siglo XIX indudablemente que hoy ese mismo principio conjugado con las aspiraciones sociales de las masas causan y explican los más resaltantes hechos y son los resortes internos de los fenómenos que contemplan en Indochina en Egipto, en Indonesia, en África y en la misma Europa también en este aspecto Hidalgo se adelantó a su tiempo el amor a la comunidad al suelo y a la realidad nacional esa antítesis de conquista socava por su base el coloniaje este es el gobierno de un país por extranjeros que se dicen superiores pero que solo llevan la finalidad de explotación no es de asombrarse que el nacionalismo sea hoy considerado como enemigo por los anglosajones los mayores conquistadores y explotadores de colonias en el mundo actual entendido como lo proclamó Hidalgo y como lo proclamaron los demás libertadores de América Latina el nacionalismo es moral ya ideológica hoy contra la invasión económica como fue ayer bandera contra el coloniaje pidiendo que el argentino se gobierne por argentino el venezolano por venezolano y el guatemalteco por guatemalteco el ideal de la independencia de Hidalgo exactamente como él mismo lo expresó sigue constituyendo hoy el grito de liberación para nuestro mundo indo-ibero hoy una fase del nacionalismo censurable pervertida es el chauvinismo o el amor a la patria degenerando, degenerado en odio contra las demás naciones en este sentido las potencias de presa dan el peor ejemplo al entregarse a campañas brutales de odio contra los pueblos que no se les somete de grado chauvinismo también y de la peor clase son las amenazas y conflictos que provocan los déspotas inseguros en su silla contra los hermanos vecinos para divertir a sus pueblos este nacionalismo cainesco que explota en Trujillo en Santo Domingo Jiménez, Somoza o Carias en sus feudos es criminal y además falso el nacionalismo que merece respeto es el que equivale a patriotismo este nace del amor a la tierra y a las gentes y no del odio contra nadie excepto contra los conquistadores explotadores y opresores el nacionalismo de Hidalgo y de los libertadores como lo puntualizó el bate Olmedo es la unión de los pueblos para ser libres y jamás vencidos y requiere que cada vínculo político económico de América Latina se gobierne por sus propios hijos es este nacionalismo la condenación y el rechazo de tutorías de misiones providenciales de destinos manifiestos de responsabilidades de un país para gobernar a otros herencia vigente de la generación de 1810 este legado de los héroes que veneran nuestros pueblos no podrá ser nunca expulsado del corazón de quienes con conciencia histórica se sienten vinculados con descendientes de los hombres de 1810 no ha terminado la lucha por la independencia en América Latina todavía 12 millones de kilómetros del continente y 20 millones de gentes son colonias protectorados dominios de Europa y de las 20 repúblicas indolatinas independientes más de la mitad se han convertido ya en haciendas feudos factorías bases campos de explotación de estos agentes siniestros tenebrosos inhumanos y casi inominados que se llaman los trust los que ejercen ya directamente o por medio de esbirros y guardias blancas su feroz explotación los recientes sucesos de la Guayana inglesa no son más escandalosos que los que en años muy próximos han provocado los trust petroleros bananeros azucareros etc en Venezuela Colombia Puerto Rico Perú etc o los que siniestramente han hecho en Guatemala la United Fruit y la Standard Oil el constante uso de intervenciones piráticas contra la soberanía de los pueblos es la repetida apuñalada al corazón del nacionalismo indolatino los pueblos latinoamericanos sin excepción glorifican a sus libertadores rendimos Lores y Mirra a Bolívar Hidalgo San Martín y Morazán pero es absolutamente cierto que la mejor ofrenda que puede presentarse a sus manes es perpetuar su ideal y conservar su obra de libertad y de independencia y esto no lo están sabiendo hacer las generaciones actuales muchos de los pueblos libertados a costa de océanos de sangre de miseria y dolor caen uno a uno sin solidaridad sin honor sin lucha muchas veces ante tortuosas y sombrías agresiones que son presentadas como defensa de la civilización Hidalgo de las peores de las peores tretas contra los pueblos no queda hoy en pie como ancora de salvación sino la lucha por el nacionalismo que significa libertad independencia soberanía el nacionalismo que exige que cada país se gobierne por sí mismo y en beneficio de sí mismo siendo cada pueblo calificador y árbitro de su suerte sentimiento de gobierno propio de nacionalidad y de patria que creó la surgencia de estas 20 repúblicas a la vida ese es el nacionalismo de Hidalgo y de los libertadores hinduiveros y ¡Gracias!